Hay un nuevo conocimiento que se impone cada día más en la sociedad y tiene que ver con el mundo de las redes y es la actividad del Comunicin Malario. Pero para dialogar y aprender más sobre este terreno tan importante de evolución en el mundo de los negocios lo tenemos aquí presente a un prestado, que es el capacitador Daniel Garay Freck. Buen día, ¿cómo estás Daniel? Buenos días, Silvia, gracias por invitarme. Un placer. Y bueno, contanos Daniel, vos que sos Comunicin Manager de muchas organizaciones, muchas empresas y que además vas a capacitar en la Escuela de Negocios del ICAVE sobre esta temática tan linda y tan apasionante ¿A qué se refiere? ¿A qué se dedica hoy en día el Comunicin Manager? Bueno, el trabajo del Comunicin Manager creció un montón en todo este tiempo. Al principio era solamente administrar redes, publicar cuestiones y demás, obviamente relacionadas a las empresas pero fue tomando mucho protagonismo a la hora de trabajar en el equipo de marketing con objetivos en particular y con distintos perfiles. Hoy en día un Comunicin Manager tiene que tener distintos perfiles, sobre todo si van a ser orientados a las ventas a administrar una comunidad, por ejemplo, o a cuidar la marca de la empresa desde la atención al cliente en las redes sociales. Bueno, qué bueno, la verdad, poner foco en estas acciones que son más necesarias dentro de todo tipo de organización porque hoy no solamente aquel que venga un producto o un servicio, hoy hablar también incluso de ONG y tantas otras asociaciones que se dedican a gestionar de otro tipo de actividades que no son confines, digamos, legislativos pero todas hoy en día están involucradas en el mundo digital, ¿no? Y contribuyendo a justamente posicionar más aún las actividades, las acciones que hacen y que tienen marcas también. Y esto de entender cómo gestionar todo lo que realiza la empresa en una comunidad digital es prioritario. Y ha comenzado a tomar forma como el tipo Daniel con la tecnología, no hace mucho tiempo empezó, capaz que pandemia es un tema que explotó fuertemente y fue comenzando a dar los pasos y seguramente a fortalecer este camino y formar cada vez más a las personas que se dedican en el área del community management. ¿No? Nuevos y más conocimientos hoy hay que a lo mejor en el tercero cuatro años. Sí, el primer cambio que trajo por ahí la pandemia fue esta necesidad de las empresas, dieron cuenta que los ámbitos virtuales son muy importantes para mantener la comunidad unida, asociada con la marca, con la identidad de la marca. Entonces, sin duda, ahí es donde el community manager empezó a tener un protagonismo diferente, ¿no? Que ya dejó de ser meramente crear contenido para publicarlo, sino también contener, manejar y administrar las comunidades que conversan en torno a las actividades de las ONG, de las empresas, de las marcas, como tal. Sí, aparte de todo, en este espacio virtual también interactúa muchísimo el público en general, tanto aquel que es consumidor del servicio o del producto, como a lo mejor aquel que simplemente ingresa a estos espacios virtuales para conocer un poco sobre estos productos, pero nunca los compró, nunca los adquirió. Entonces, también allí está la posibilidad de que gestionando bien estos espacios, también esta persona que entró como por curiosidad, que puedan administrar y gestionar acciones que lo terminen llevando a ser un cliente de esta empresa, ¿no? Entonces, allí también, no solamente, obviamente, la mirada del community manager es importante, de todo el equipo de trabajo de una empresa, porque no deja de ser la gestión de procesos, de planificación, de compra, de gestión de venta, la que se va a realizar, pero en un mundo digital donde seguramente se interactúa con otra dinámica con ese público. Y con ese público que ya viene decidido a comprar algo, o con ese público que está buscando, esa alternativa deja ver si termino de concretar una compra con esa empresa, ¿no? Y administrar también esa forma de interactuar con las personas en ese mundo digital es hoy en día una especialidad. Sobre todo llegar a los nuevos consumidores, que son consumidores que nacieron con las redes sociales, o sea, es moneda corriente, y buscan un tipo de respuesta mucho más inmediata que por ahí tenemos los millennials y demás, que si bien nos comunicamos por WhatsApp, por ejemplo, nos comunicamos por teléfono, ya las nuevas generaciones lo hacen directamente en las redes sociales o en nuevas plataformas que ellos mismos están inventando, porque son quienes definen estas cuestiones en el mercado al fin y al cabo. Entonces nosotros como community manager también tenemos la responsabilidad de estar al tanto de las tendencias, de conocer a los consumidores, a los nuevos consumidores, cómo consumen, cómo compran y todo se hace, por lo menos hasta el momento, de manera muy virtual, muy ágil y bueno, es necesario estar preparado ante esas cosas para poder dar una buena respuesta y siempre una buena experiencia a este nuevo cliente que buscamos. Y también Daniel, es bueno destacar que para aquel que es un community manager de diferentes lugares, de diferentes tipos de actividades, no hay una respuesta unificada, ¿no? La verdad que la estrategia puede variar muchísimo de una empresa a otra empresa, ¿no? Así venda quizás productos parecidos, porque pueden estar abarcando diferentes segmentos, como sociedades, de distintos tipos de, quizás, gustos en la gente. Entonces va a depender mucho de la actividad que desarrolla cada empresa y el propósito que tiene cada empresa a dónde y a quiénes quiere llegar, ¿no? Para luego entender la mejor estrategia de administrar esta comunidad digital. Claro, pues en primera instancia podemos trabajar con empresas que tengan un departamento de marketing, que tiene objetivos claros, lineamientos de comunicación, a los cuales como community manager vamos a sumarnos a acompañar y a atender a esta comunidad. Y después tenemos emprendedores, por ejemplo, que no necesariamente tienen equipos de marketing o de comunicación, entonces ahí nosotros como community somos fundamentales a la hora de apoyarlos, a formar y mantener y atender estos clientes, esta comunidad que se forma en torno a los productos, servicios que tengan. Entonces nos puede tocar trabajar en un lugar que esté muy organizado o en un lugar que no tenga nada de cero y nosotros podemos desenvolvernos y apoyar desde ese lado profesional, ¿no? ¿Y qué vamos a enseñar en esta capacitación digital? ¿Qué vas a enseñar vos, Daniel, que sos community manager, que estás experimentando esta actividad? ¿Qué vas a enseñar, qué vas a transmitir a este que viene a nuestra capacitación de community manager? Bueno, en primera instancia vamos a aprender de qué se trata el marketing y el marketing digital, que son las bases que sustentan a la actividad del community manager y después vamos a abordar herramientas que nos van a servir para administrar, mantener, crear y sostener estas comunidades, ¿no? Que no son solamente las redes sociales, por supuesto, Instagram, Facebook, TikTok, todas las herramientas que hoy están al día, sino también otras instancias en las que se forman comunidades y no necesariamente son las redes sociales. Así que vamos a estar trabajando en eso, también en un poco de cómo crear nuestro contenido, cómo armar nuestro discurso de venta, etcétera, etcétera, tanto para venderlo a nuestros clientes como a nosotros mismos, porque nosotros también tenemos que vendernos en un punto, ¿no? Claro, como community manager. Claro, sí. ¿Cuál es el valor que le van a agregar a la organización o a sus proyectos como community manager? El primer cliente lo vamos a hacer nosotros mismos. No, totalmente de acuerdo. Bueno, la verdad que es fantástico, excelente. También es lindo destacar que aquel que tenga un emprendimiento y quiera aprender más también de la manera y la forma de potenciar su emprendimiento a través del uso de esta tecnología y cómo administrarla bien con esta visión de community manager le va a servir muchísimo esa capacitación. Así que, bueno, estar abiertas a las inscripciones y los esperamos a todos. Próximamente, dentro de muy poquito, se habilita nuevamente el curso intensivo de community manager. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!